Día 26. Guardián de las vírgenes, ruega por nosotros. Yo le rezaba a San José para que me cuidara. Desde mi infancia mi devoción a él se mezcló con mi amor por la Santísima Virgen. Todos los días rezaba la oración, ¡Oh San José, Padre y Protector de las Vírgenes! Me parecía que yo estaba bien protegida y completamente segura de cualquier peligro. Santa Teresa de Lixius. San José tiene un amor especial por los que se consagran a Dios a través de los votos religiosos. San José ama a todos, ¡Claro está! Pero en su corazón tiene un lugar especial para las vírgenes. San José, siendo el mismo virgen, conoce de primera mano la intimidad que una persona virgen es capaz de tener con Dios. San José vivió durante 30 años con los vírgenes más excelsos que agraciaron este planeta, Jesús y María. La virginidad es un tesoro, un tesoro que San José custodia y quiere que otros conozcan. Acuérdate, oh San José, muchas personas conocen la oración del Memoraré a la Virgen María. Pero son pocos los que conocen al Memoraré a San José, que es casi idéntico al Memoraré Mariano. El Memoraré a San José dice lo siguiente. Acuérdate, oh Castísimo Esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado. Confiado plenamente en su poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien acogedlas propicio y dignate a acceder a ellas piadosamente. Amén. La comunidad religiosa de Santa Faustina, las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, recitan el Memoraré a San José diariamente. La misma Santa Faustina tenía una tremenda devoción a San José y diariamente pedía su intercesión por su vocación y misión. Ella escribió, San José me alentó a tenerle una constante devoción. Él mismo me dijo que recitara tres oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. y él memoraré a San José una vez al día. Me miró con gran ternura y me hizo saber cuánto está apoyando esta obra de misericordia. Él me ha protegido y ha brindado su ayuda especial. Rezo todos los días las oraciones que me pidió y siento su especial protección. San José te ayudará a ser guardián de la virginidad y la pureza. Si mantienes cotidianamente una relación amorosa con San José, tus ojos, intenciones, corazón y relaciones serán agradables a Dios y estarán libres de cualquier cosa que vaya en contra de la pureza. Si caminas con San José, cada vez hallarás menos placer en películas sucias y perversas. Ese tipo de entretenimientos asquearán tu alma. La música contaminada que degrada a la mujer y ofende a Dios tampoco te llamará la atención. Eso no significa que solo debas escuchar música cristiana o ver películas cristianas, pero sí significa que podrás distinguir la luz de la oscuridad. Todas las personas en mayor o menor medida están expuestas a la tentación de pecar contra la pureza. Pero en San José tienen un guardián y protector. En momentos de tentación, acude a él y crecerás en inocencia y pureza. Pide frecuentemente su intercesión para mantener tu corazón puro y casto. He tomado como mi abogado y protector al glorioso San José, a quien me he encomendado con todo el fervor de mi corazón y por quien he sido visiblemente ayudada. Este tierno Padre de mi alma, este amoroso protector, se ha precipitado a arrebatarme del miserable estado en el que mi cuerpo languidecía, porque me había liberado de mayores peligros de otra naturaleza que amenazaban mi honor y mi salvación eterna. Santa Teresa de Ávila, ruego al gran San José, en quien tengo gran confianza, que venga a mi auxilio. Santa Isabel de la Trinidad, una escalera milagrosa en Nuevo México. El San José tomó las pequeñas manos de Jesús y elevándolas al cielo dijo, estrellas del cielo, he aquí las manos que te crearon. Oh sol, mira el brazo que te sacó de la nada. Beato Guillermo José Chaminaire, San José es el guardián de las vírgenes. Como un buen padre, está pendiente de sus necesidades. Un ejemplo de su protección paternal está evidenciado en lo que hizo por un grupo de hermanas religiosas en Nuevo México en el año 1878. En el año 1873, las hermanas de Loreto operaban una academia de niñas en Santa Fe, Nuevo México. La academia tenía mucho éxito, por lo que las hermanas querían construir una nueva capilla. Contrataron a un conocido arquitecto para llevar a cabo la obra que tomó cinco años en terminarse. Sin embargo, una vez que la capilla quedó concluida, las hermanas se dieron cuenta de que la capilla no tenía una forma de subir a la galería superior del coro, sin utilizar una escalera muy larga, la cual estaba a 20 pies arriba del piso principal. También se percataron de que no había quedado un espacio en el área de la capilla principal para construir una escalera debido a los muchos bancos y las hermanas no podían volver a contratar al hombre que había construido la capilla porque había muerto poco después de haberla terminado. ¿Qué debían hacer? Bueno, las hermanas le rezaron a San José pidiéndole su ayuda. Comenzaron una novena a San José pidiéndole enviar un carpintero que les ayudara. Increíblemente, el último día de la novena, un misterioso hombre llegó al convento afirmando que estaba interesado en construir una escalera en la galería del coro para las hermanas. El hombre pedía solo una cosa. Quería trabajar solo y a puerta cerrada. Las hermanas aceptaron de inmediato su oferta y lo contrataron. Le llevó al hombre tres meses construir la escalera y una vez que el proyecto fue terminado ya no pudieron encontrar al hombre. simplemente desapareció del pueblo. Nadie lo había visto irse y nadie sabía quién era. Las hermanas lo buscaron por todas partes pero no pudieron encontrarlo. Incluso pusieron un anuncio en el periódico local tratando de localizarlo pero no funcionó. Sin éxito las hermanas fueron al aserradero a preguntar quién había obtenido la madera para la escalera así como apagar la misma pero al preguntar ni una sola persona del lugar sabía de lo que les preguntaban. Se les informó a las hermanas que el aserradero nunca había vendido ninguna madera a un hombre para la construcción de una escalera para la capilla. Perplejas las hermanas recordaron qué extraño había sido que el hombre sólo tenía una escuadra una sierra un martillo y otras pocas herramientas básicas y pensándolo bien tampoco ninguna de las hermanas había visto llegar la madera a la capilla. Intrigadas las hermanas y otras personas del pueblo inspeccionaron la escalera percatándose de que el misterioso hombre había construido algo realmente único. era una escalera en espiral que no interfería en lo absoluto con las bancas del primer piso. Tenía treinta escalones ningún centro de apoyo o columna de soporte y parecía flotar sobre el aire. Tampoco tenía un solo clavo. Se halló que estaba ensemblada con clavijas cuadradas de madera. La escalera es una maravilla arquitectónica. La obra de arte de un carpintero. ¿De dónde pues salió la madera? Bueno, en el año 1996 se realizó un estudio dirigido por Forrest Isley, silvicultor y tecnólogo en madera del servicio forestal de los Estados Unidos y el laboratorio de investigación naval de ese mismo país. Y su extenso estudio encontró que la madera de la escalera era de abeto, pero de un abeto único en el mundo. Se realizaron estudios adicionales y se determinó que el abeto que más se parece al tipo del de la escalera en espiral solo se encuentra en Israel. ¿Quién fue el hombre misterioso que construyó la escalera? Las hermanas de Loreto creen que fue San José. Después de rezar y pedirle a su padre espiritual que enviara a alguien a construir una escalera para ellas, San José se apareció en persona para construirla para las vírgenes consagradas. Al día de hoy la escalera permanece intacta. Letanías de San José Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros, Santísima Trinidad un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Santa María ruega por nosotros, San José ruega por nosotros, Noble Retoño de David ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros, Casto Guardián de la Virgen ruega por nosotros, Padre Nutricio del Hijo de Dios ruega por nosotros, Ferviente Defensor de Cristo ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros, José Justísimo ruega por nosotros, José Castísimo ruega por nosotros, José Prudentísimo ruega por nosotros, José Valientísimo ruega por nosotros, José Obedientísimo ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de los Obreros, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros, Guardián de las Vírgenes, ruega por nosotros, Pilar de las Familias, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros, Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros, Terror de los Demonios, ruega por nosotros, Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, lo hizo Señor de su casa, y Administrador de todas sus posesiones, Oremos, Oh Dios que en tu amorosa providencia, elegiste a San José, para ser esposo de tu Santísima Madre, Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo, a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén.